Con la elegancia Vamos, Oliver Hartman Con la costa, la sierra, la selva Princesita Marimar Al estilo de los chéveres de Nacerario Vamos a ir Te entregué mi amor, mi corazón Más y más yo te amé Y tú te alejabas Pero ya me enteré de tu trampa Me engañabas con esa Te burlabas de mí No quiero ser tu amante No quiero ser la otra Aléjate ya de mí Nada quiero de ti No quiero ser tu amante No quiero ser la otra Aléjate ya de mí Nada quiero de ti Te entregué Te entregué Todo mi amor Pero tú Tú nunca supiste valorarme ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién vamos? ¡Ricas! ¡Jugia Camerú! ¡Eso! 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 Te entregué Te entregué mi amor Mi corazón Más y más yo te amé Y tú te alejabas Pero ya me enteré De tu trampa Me engañabas con esa Te burlabas de mí No quiero ser tu amante No quiero ser la otra Aléjate ya de mí Nada quiero de ti No quiero ser tu amante No quiero ser la otra Aléjate ya de mí Nada quiero de ti Para mi gente linda De Bolivia Chile Argentina Brasil Y todo mi Perú Tú me hiciste llorar Tú me hiciste sufrir Ahora yo estoy tomando Por tu paso amor Tú me hiciste llorar Tú me hiciste sufrir Ahora yo estoy tomando Por tu paso amor Con cariño Con cariño Para Antonio Figueroa Su linda esposa Delfina Chura Y la palma salida Ese pasito Ese pasito Ese pasito Ese pasito Ese pasito Y como goza M&S Producciones Seguimos adelante Bailando 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 Cotando Así 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 ¡Sí!